Vamos con la música, porque acá están los Insuperables Miguel Ángel Zul y su maripa Orquesta Muy, porque esto sigue Con Miguel Ángel Zul y su maripa Orquesta Los Arradita Calva, el familiar Y llegó Entre el cinturón, el amor Y el sabor Insuperable Arradita Calva, salto Para la segunda pareja Muevelo, 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 muevelo Y yo voy a ser la primera pareja La viene Teresito que nos va a llevar Para ti Morena vamos a marchar Que se necesito que recobiar Con ese minedito que se va a gozar ¡Vaya! Oye Produzo Ramiro Navas Y familia desde Tupaco Muevelo, 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 muevelo Muevelo, 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 mueva, muevelo, muevelo Muevelo, 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 daño minimum Bueno, Ramiro, vamos a empezar a ir a Ramiro, no más. Que bien tenecito que nos va a llevar, que para este moreno vamos a marchar. Que bien tenecito que rico y viaja, con ese peneíto que te va a gustar. Y ahora, la cumbia de la cobra. Rico, 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 rico. Llegó la cumbia de la cobra. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!